Hola, mi nombre es Argentino Díaz y en este video vamos a hablar sobre uno de los productos que tiene Nutrilite y es el Daivi. El Daivi para los que no conocen es un poderoso multivitamínico y multimineral. La Organización Mundial de la Salud recomienda que debemos consumir 400 gramos de frutas y verduras todos los días. Que es lo mismo que decir, no nos comemos de 7 a 8 porciones de frutas y vegetales todos los días. Para eso tenemos el Daivi. ¿Y qué es el Daivi? Es un poderoso multivitamínico y multimineral. El Daivi está hecho de espinaca, berro, cereza acerola, alfalfa, zanahoria y perejil. Ahora, me podrías estar preguntando, ¿qué vitaminas tiene el Daivi? Déjame decirte que el Daivi tiene las siguientes vitaminas. Vitamina A, B1, B12, vitamina C y vitamina E. También contiene algunas vitaminas del complejo B+, como la niacina, el ácido pentonérico y el ácido fólico. ¿Y qué minerales tiene el Daivi? Los minerales que tiene el Daivi son el calcio, el hierro y el fósforo. Estos son concentrados naturales de Nutrilite, conocidos como fitonutrientes. ¿Y qué tiene estos concentrados de fitonutrientes? Los fitonutrientes de la alfalfa son caretonoides, flavonoides y ácidos flenólicos. En cuanto al berro son asocianatos. La cereza acerola son terpenos y flavonoides. La espinaca son caretonoides y leutina. La zanahoria contiene cartonoides, flavonoides, poliacitilenos, manoterpenos, ácidos fenólicos y luteolina. Ahora vamos a hablar de la presentación de este producto del Daivi. El Daivi viene en un frasco plástico irrompible, con cierre hermético y tapa a rosca o a presión. Y este y el Daivi vienen en tres presentaciones. En 30 tabletas, en 60 tabletas y en 90 tabletas, dependiendo del país en el que vivas. Porque hay países que tienen el de 30 y el de 90, pero no tienen el de 60. Según el país en el que vivas va a hacer la presentación. Aquí en Argentina tenemos el de 30 tabletas y el de 90 tabletas. Cada tableta viene en un recubrimiento especial, que los hace más suave y más fácil de ingerir y de digerir. Ahora vamos a hablar de la ingesta recomendada. Se recomienda una tableta al día. Se recomienda tomarlo en el desayuno o en la comida principal. Si compras el producto de 30 tabletas y consumes una tableta por día, te va a durar 30 días. Recomendaciones sobre este producto. Es recomendable guardarlo en un lugar fresco y seco. ¿Quiénes no deberían consumir este producto? Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y niños menores de 12 años no deberían consumir este producto. Excepto bajo vigilancia médica o un nutricionista. Este producto no es un medicamento. Y no se recomienda tomarlo por la noche. Porque si lo consumes por la noche, es posible que no logres reconciliar el sueño. Porque te va a estar dando mucha energía. Y podría impedir que puedas dormirte. Entonces, ¿quiénes pueden consumir el daily? Adultos en general y niños a partir de los 12 años de edad. Personas que no tengan la posibilidad de consumir por alguna razón las cantidades indicadas de frutas y verduras. Y granos integrales diariamente. Adultos en general en situación de estrés. Fumadores y consumidores de alcohol. Personas que hacen actividades físicas con frecuencia. Todos deberíamos estar consumiendo este producto para tener las dosis recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Personas que hacen actividades físicas con frecuencia.